Ah, bueno, ya está. Un recuerdo de este año nada más, ¿ves? Eso... A ver, ya. Yo lavaré, yo lavaré, pero todos... Yo lavaré, yo lavaré, yo lavaré, losa pa'l señor. Yo lavaré, yo lavaré, yo lavaré, yo lavaré, yo lavaré, losa, losa, losa pa'l señor. Y usted, mi hermano, ¿por qué no lava su plazo para el señor? Y usted, mi hermano, ¿por qué no lava su plazo para el señor? Yo lavaré, yo lavaré, yo lavaré, yo lavaré, yo lavaré, yo... Ya, 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 ya está.